si hay algo que podemos aprender de esta copa américa es no hablar antes de tiempo si bien entramos a la etapa final la etapa en donde las emociones crecen la atención igual y que bueno cualquier cosa podría pasar un grande quedará fuera otro dará la sorpresa un pequeño en busca de hacer historia como es el caso de la selección de panamá que quiere demostrarle a todos su crecimiento y su gran talento y que esta selección con tomás christensen está hecha para grandes cosas ya lograron esta histórica clasificación por primera vez en una competencia como esta ahora amigos los medios internacionales comienzan a pronosticar lo que serán las probabilidades de cada equipo de avanzar a las semifinales y no aprenden realmente no aprenden siguen menospreciando a la selección de panamá claro ahora el rival es mucho más complejo porque se va a enfrentar a colombia un equipo que no va a participar solamente a esta competencia sino que quiere ganar la colombia tiene hambre y se le nota se le nota que tiene esa hambre de poder ser campeones de ganar la segunda pero panamá también tiene hambre tiene muchísima hambre y tiene mucho que ganar y poco que perder y cuando este tipo de rivales te toca enfrentarlos en una instancia como ésta son muy peligrosos son muy peligrosos porque son equipos que ya no tienen nada que perder no tiene nada que perder que tiene que perder la selección de panamá después de haber avanzado por primera vez o unos cuartos de final nada lo único malo es que queden fuera y no puedan avanzar a la siguiente ronda pero ya ganaron demasiado y ahora esta selección se la puede creer y puede hacerle un desastre ya lo dijo el técnico néstor lorenzo que a este equipo hay que tenerle mucho cuidado y respeto pero quiero que vean amigos estos pronósticos donde nuevamente panamá es vista muy mal como la que menos posibilidades tiene de avanzar a la siguiente ronda y bueno amigos aquí en pantalla pueden observar los pronósticos del medio escorro en 90 quienes habían dado que la selección de panamá solamente tenía un 13 por ciento de probabilidades de poder avanzar a los cuartos de final si un 13 por ciento nada más le daban a la selección de panamá de poder alcanzar la siguiente ronda en el grupo c contra uruguay eeuu y bolivia y panamá era de las que menos posibilidades tenía de poder avanzar de grupo en toda la competencia solamente superaba a la selección de bolivia pero de ahí panamá era de las más menospreciadas en este torneo el partido inaugural de estos cuartos de final lo abre argentina contra ecuador un partido que vamos a ver si esa selección ecuatoriana que terminó cuidando un empate ante méxico soporta a esta selección de argentina que anda volando y que es sumamente superior en este caso al partido argentina ecuador le dan un 77 por ciento de probabilidades al albiceleste y apenas un 23 por ciento a ecuador en el partido venezuela canadá ven a los sudamericanos como favoritos ante la primera de concacaf que logró clasificar a los cuartos de final que es la de alfonso davis los canadienses pasaron de una forma un tanto tranquila se podría decir lograron soportar el resultado para poder avanzar a la siguiente ronda pero no han demostrado todavía esa gran capacidad o al menos esa selección de canadá que fue avasallante en esas eliminatorias su rumbo a catar han disminuido considerablemente su nivel si ustedes observan los partidos de canadá este equipo no luce de la mejor forma desde la salida de john herman pero ha mejorado sustancialmente y logró avanzar a la siguiente ronda y qué mejor que eso y bueno solamente le dan un 47 por ciento de posibilidades a la selección de venezuela le dan un 53 47 por ciento para canadá y 53 para la vino tinto claro la selección venezolana ha mejorado muchísimo puede ser una selección revelación juega muy bien está en un gran momento está creciendo bastante va a ser un partido que considero yo al menos que será bastante disputado y podría incluso irse a la larga no le veo no lo veo tan disparejo en el caso de venezuela no lo veo tan superior por sobre canadá pero bueno un pelín nada más por sobre los canadienses pero vamos a ver qué tal este partido y qué tal lo hacen los canadienses en representación de la concacaf el otro partido que bueno si son dos grandes son dos potencias de la de esta competencia y de la conmebol brasil uruguay una final esto es como una final amigos 50 50 me parece bien aunque pondría un poco por encima la selección uruguaya quizás un 10 por ciento por encima a la selección uruguaya pues a esta brasil siento que le hace falta muchos componentes para ser campeona veo a los de bielsa clasificando por sobre brasil al menos ese es mi pronóstico pero en este caso amigos la selección de panamá ante colombia no hay muchas posibilidades muy bajo el pronóstico amigos para la selección canalera muy bajo el pronóstico de poder avanzar a la siguiente ronda y no es tan descabellado de cierto modo no es tan descabellado pero me parece que es un porcentaje muy pero muy bajo apenas un 19 por ciento de posibilidades en es una instancia amigos que todos empiezan 50 50 claro colombia es gran favorita y de eso no hay duda colombia es la gran favorita no solamente de estos cuartos de final sino de todo el torneo por cómo ha jugado esta selección pero le dan un porcentaje muy bajo amigos como dije la selección de panamá por más menos precios que reciba siempre resulta ser un rival difícil y lo sabe uruguay lo sabe eeuu lo sabe bolivia y por algo están en esta instancia creo que le dan un porcentaje muy bajo yo me atrevería a decir que esta selección de panamá le va a complicar las cosas a colombia y me pueden llamar loco me pueden llamar loco muchos ustedes también amigos colombianos me pueden llamar loco pero yo creo que si esta selección de panamá logra concentrarse logra tener orden podría hacer la hazaña quizás aguantando el tiempo regular el tiempo extra y quizás en penales podría ganarlo quizás quizás podría darse esa situación para panamá no creo que lo ganen en el tiempo regular pero pueden aguantar el empate y quizás en penales se pueda dar el susto para esta selección de colombia se puede claro que sí se vale soñar se vale soñar pero de acuerdo con este medio score 90 creo que este porcentaje o al menos este pronóstico que da sobre la selección canalera podría ser algo beneficioso porque ellos pronosticaron que la selección no iba a poder avanzar a los cuartos de final no tenía apenas un 13 por ciento de posibilidades amigos de poder avanzar en su grupo sólo un 13 por ciento le daban y ahora le dan un 19 por sobre el 81 de la selección de colombia esto puede ser que le beneficia a la selección y terminen siendo la mufa de la selección colombiana este medio estadounidense si no me equivoco que da este tipo de pronósticos puede ser un beneficio para la selección panameña el hecho de que solamente le den un 19 por ciento de posibilidades de poder alcanzar la siguiente ronda se puede dar este 19 por ciento que lo avala que puede avanzar a la siguiente ronda vamos a ver qué pasa me puede llamar loco pero yo creo que si panamá aguanta el tiempo regular el tiempo extra y se va a penales lo puede ganar al menos esa es la percepción que yo tengo qué opinan ustedes de esta probabilidad que le dan a panamá un 19 por el 81 por ciento es algo descabellado o creen que están menospreciando la selección panameña no le están dando oportunidad sabiendo que pueden dar la sorpresa qué opinan ustedes habrá sorpresa en estos cuartos de final déjenmelo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo